Cada llegada es un nuevo inicio, pero cada llegada va a generar en nosotros ahora sí que otro desajuste y otro caos. Y me ha encantado, me ha encantado todo este proceso que he estado viviendo estos días, ya pasados, porque vuelvo y compruebo, chicas y chicos, lo que ya he dicho en otras ocasiones, que justamente el trabajo personal, ya están mil, a ver, ¿quién está? Por favor, pónganme el nombre para saber que se está escuchando todo bien. Estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida, porque como les dije al inicio, estamos en un transitar maravilloso en el que cada vez que vamos a hacer un salto cuántico, así me veo, así me siento ahorita, como en un salto cuántico, volvió a salir la rociestra falaria. Pero así soy y ya me di cuenta que me gusta. De repente ando con mis aretones, de repente ando con mis chiaras ahorita o ando con algo en la cabeza. Ya me di cuenta que me gusta. Y hay veces que no tengo ganas y es válido también, pero bueno, déjenme, vuelvo al tema, chicas y chicos, los que se conecten, los que me vienen diferido, los que coincidan y los que no también. Bien, felicidades por estar aquí a mis preciosas, creo que a las que veo rapidito aquí es a Sandy y veo también a Mari Carmen. Por favor, Sandy, comparte el video y pues también Mari Carmen. Ya, ya entraron ahí tres mil. Así es que gracias, chicas, las amo. Miren, voy a hacer así breve en la platicadita que me voy a echar ahorita de entrada, porque más tarde me van a tener otra vez. Yo sé que me aman. Me tengo que decir eso. ¿Saben qué, chicas? Sí, las invito, las invito así, please, please, como el, como el, como el burrito de Shrek. O no, creo que era el gato, ¿no? El gato sí le hace sus ojitos, ¿no? Por favor, chicas, de veras, acompáñenme hoy en la tarde. Es prueba social para mí. Estoy en estirones ahorita. Estirones, yo estoy en estirones. Ya sé lo que es mandarlas a los estirones porque yo estoy en estirones ahorita. Así es que, mis hermosas, pues quiero que aprovechen también una ofertilla que les voy a hacer ahorita porque ando de buena gente. Ahorita les voy a decir de qué se trata antes de irme de este programa el día de hoy, me recuerdan, porque va a ser una ofertita grandiosa, muy buena. Entonces, miren, de momento quiero decirles esto. Hoy en la tarde voy a estar, y Sandy creo que va a estar conmigo porque ya saben que esa es la entrevistadora estrella en la comunidad. En cuanto a preguntas, es así como que le escarba, le pica y le mete para que yo desembuche, ¿no? Entonces, saluditos, mi querida Vicky, mi querida Cuquita, Mari Carmen. Mari Carmen, yo a ti tengo que decirte que sí y me hables porque ocupo hacer algo contigo especial, ¿ok? Entonces, de antemano, ya te digo. Y luego, ahorita también les digo de la oferta que tengo para ustedes, si quieren tomarla el día de hoy. Porque además estoy en estiron, ¿ok? Estoy en estiron, ya les cuento de qué se trata. Pero déjenme les digo algo, chicas. Miren, hoy en la tarde voy a estar, voy a estar, y bueno, Sandy también me va a acompañar, vamos a estar en mi perfil de Rosy Ponce, ¿ok? En mi perfil de Rosy Ponce para que me ayuden a compartir el video, para que lo pasen, porque voy a estar hablando, chicas, de la nueva etapa, de la nueva etapa que vamos a estar viviendo en Invencibles Academia con el programa mayormente estructurado, ahora alquimia, el método de alquimia que traigo desde que yo me acuerdo en mi cabeza, que por muchas señales que llegaron, empezó a llegar la información para que eso se alineara de esa manera. Y ahorita estoy en esa estructuración para trabajar de una manera sistemática y que, pues igual, si alguien quiere luego repetir el plan, pues lo haga, porque va a estar estructuradito. Que ese siempre ha sido mi sueño. Mi sueño siempre ha sido que otros tengan la receta de la sopa que funciona. Y ustedes aquí están, no me van a dejar mentir, díganme la neta, o sea, ¿funciona o no funciona lo que hago? O sea, ustedes díganme, porque a lo mejor yo estoy engañada, pero ustedes platíquenme porque también, luego les voy a decir que van a recibir una invitacióncita mía porque quiero empezar a hacer algo también, que ocupo hacer y espero que me apoyen. ¡Espero que me apoyen! Así estoy como, ¿cómo se llama? Estoy como política en campaña. Ay, pero qué padre es como fluir, chicos. ¿Sí se dan cuenta que a veces cuando está uno como aplatanado, también está así como lento? Y ahorita siento que estoy en una frecuencia muy, si me pongo honesta, eufórica. Estoy eufórica porque he entendido muchos conceptos, se ha quitado un poquito la soberbia de la Rosy, porque quiero decirles también eso, a veces somos soberbios inconscientes. Y cuando nos empiezan a llegar que un trancazo, que otro trancazo, que una cosita, otra cosita, una curva, otra curva, entonces algo se mueve. O sea, que lo genial, lo genial de las crisis, lo genial de los caos, lo genial de las enfermedades, lo genial de los problemas, si lo quieres ver también así, lo genial de los retos, a mí me gusta decir retos, desafíos, pero se cree que la palabra problema, como que toda la mente inconsciente está ahí grabada y le activa el archivo. Entonces, todos estos rollos que llegan a nuestra vida, chicas, agradezcanlos, porque es una manera como el alma nos toca. Es como que, túm, 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 estás como estancada, túm, 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 estás como relajada. Hola, mi Adri, qué bueno que estás aquí también. Maggie, Maggie Sánchez. Bueno, ahí la estoy viendo, ¿ok? Pónganme mensajitos. Es más, chicas, quiero que hagamos un ejercicio ahorita antes de empezar la lectura del libro. Díganme en una palabra, oíganme bien, en una palabra, díganme cómo me etiquetan, en una palabra, lo que se les salga, ¿ok? Amorosa, sin paz, no es cierto, lo que se les salga, si es negativa, la acepto también, ¿ok? Dicen, ay, la rosa y chocante, no sé, lo que sea. Pónganmelo ahí. O sea, ahorita, en este momento, háganme ese favor, ese estirón para mí, niñas. Más, pónganme ahí, en una palabra, ¿cómo me describes? ¿Qué te represento? En una palabra, ¿qué te represento? ¿Qué es lo que se mueve cuando tú me ves? Por favor, ayúdenme, ayúdenme. A ver, ¿qué me pusieron ahí? Yo ya te dije, antes, que como reina, ay, tan bellas, ustedes me quieren mucho. La Adri dijo, déjenme ver, gracias por esto, causó duelo todo el año pasado, me demostró que soy una chingona. La Adri me encanta porque tiene... Y Adri dijo que yo soy una chingona, me gusta, me gusta. Pónganle ahí, chicas, porque necesito mandar estirón, ¿ok? Pónganle ahí lo que salga, lo que le salga. Ay, mi querida Mari, Mari Carmen dice, maestra, chingona. No, pues es que ustedes me quieren mucho, me pregunto si hago este live donde nadie me conoce. Ahí no sé qué van a poner, ¿verdad? Ahí sale el hate. No, no, no. Luego dice, Espinosa, Hirochi, mi querida Hirochi. Dice, hola, saluditos, buenas tardes, abrazo grande a todas, Eli Yancapán. Ok. Maggie dice que una líder fuerte, o sea, eso le represento. A ver, las que acaban de llegar, pónganme ahí en una palabra, ¿qué les represento? Lo que sea, lo que sea. Esta chica Maggie dijo líder fuerte, esta Adri dijo chingona, esta Mari Carmen dijo maestra, Cuquita dijo como mi reina, una reina, ¿quién más? A ver, ¿quién más está por ahí? Avisen, avisen. Y díganme, dice, lo veo de carácter fuerte. Dice, fíjense, es bueno saber eso, porque luego yo a veces pienso que soy demasiado dulce. Y ustedes están diciendo, no, eres fuerte. Luego Maggie dice, emprendedora, empoderada, es imparable. Y créanme, chicas, que el neta, ustedes supieron cómo estuve así como en un descanso. Dice, cuquita, pero también como mi salvadora cuando de recién apareciste en mi vida. O sea, qué bello, qué bello tener esto, chicas. Tengo ahí una sorpresita para todas las chicas que ahorita están participando, que ya luego voy a echarles una llamadita personal. Él le dice, valiente, guau, me encanta que tengan esa idea de mí. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Están hablando de ustedes? Están hablando de ustedes. Porque acuérdense que lo que veo en el otro está en mí. Si no, no lo puedo ver. E igual si fuera algo negativo. Ok, así es que también fue una prueba social para ustedes, ¿verdad? O sea, lo que uno ve en la otra persona está en nosotros. Sí, a veces también les puedo caer súper gorda y échense el clavado. O sea, ay, carajo, ¿por qué me cayó gorda la Rosy hoy? ¿Verdad? Y luego dice, dice, dice Adri que soy regañona. No puede ser, ¿en serio? Tengo que bajarle entonces. Tengo que bajarle el volumen. O les gusta que sea regañona. Porque saben que Sandy es la que me ha dicho, Sí, Rosy, sí, danos fuerte. Las alineaciones son. Y yo digo, ay, a lo mejor no debo de hacer eso. Entonces, pero acuérdense que también siempre les he compartido la importancia de ser auténticos, de ser quienes somos. O sea, si yo tengo de repente este carácter fuerte, que acuérdense que tiene que ver con la mujer alfa, ajá, con la mujer alfa. Entonces, eso sale en automático. Que obviamente también sale la Luisa, ¿se acuerdan? Siempre voy a estarles hablando de esto porque quiero que lo tengan muy marcado. Y dicen que nosotros, toda la mente nuestra siempre aprende con figuritas. La pedagogía enseña eso, que si enseñamos con cuentos, con figuras, con dibujos, eso se queda más en la cabeza. Entonces, se queda en el inconsciente porque así fuimos enseñados. Entonces, está bien ser una heroína, especialmente de nuestra vida. Está bien ser salvadoras de nuestra vida. Y de esa manera, fíjense, cuando optamos por tener un papel bien acomodado en la adulta, acuérdense de eso, en la adulta, es súper chido, chicas, porque obviamente no andamos de entrometidas. Fíjense, esto está, y fíjense que en los terapeutas a veces se da mucho la intromisión y nos generamos muchas situaciones de estancamiento en nuestra vida. Cuando somos ayudadores en el campo emocional, mental, espiritual, consejería, incluso coaches físicos, si no tenemos cuidado y nos entrometemos en el asunto del otro desde la sistémica, dice que se crea un desbalance porque entonces el entrometido, que muchas veces es el bendito, vamos a decir, terapeuta, entonces se genera muchos problemas porque no está viendo al otro como un igual. Entonces, ande cuenta que me caen unos 20 a mí a veces y digo, no, ahora cállate, deja que ellas digan, deja que ellas comprueben, deja que ellas, vamos a decir, elijan qué quieren hacer. Y bueno, fíjense, ahorita antes de, acuérdense de esto, entonces ser la salvadora de tu vida, ser la heroína de tu vida, siempre primero tú y ya después si te preguntan, si te piden ayuda, si sientes que es prudente, incluso si vamos a meternos, se cree que requerimos pedir permiso, o sea, ¿me permites que te diga esto? Porque si no, y la persona puede decir, no, no quiero. Y también hay que hacernos conscientes cuando la persona solo quiere hablar, solo quiere hablar, no quiere que la aconseje, no quiere que le sugieras nada, solo quiere hablar. Entonces, aquí su chica preciosa que ven aquí enfrente, tiene que seguir trabajando en eso, porque yo, acuérdense que venía de la salvadora pequeña, o sea, de la que andaba salvando, al que se le ponía enfrente, creyendo que estaba haciendo servicio, pero acuérdense que eso se llama servilismo. Sandy dice fuerte, pero con amor. Sí, Sandy, sí, será que sí demuestro que, a pesar de que a veces les hablo duro, porque sí es cierto, me reconozco también una, a veces se me sale la coach, que saben que también aquí, chicas, hay que tener muy claro el personaje que a veces requerimos hacer, porque fíjense, incluso para nuestros hijos requerimos a veces entrar en un rol de coach, en un rol de entrenador, para que ellos logren ver que la autoridad es nuestra. Entonces, pero es un, vamos a decir, es un rol, es un personaje, ¿sí? Un coach, voy a darte el fondo de lo que estoy diciendo. Un coach parece como si está enganchado con tu problema. Un buen coach no se engancha. Hace el personaje, te cuestiona, te confronta, te encara, te da duro. Eso pareciera como si estuviera metido en tu película, como si estuviera enganchado, pero no está enganchado. Y esa es la parte donde nos falla a veces como madres, porque decimos que soy la madre y entonces me engancho. ¿Qué tal que empezamos a trabajar como más bien en esta parte de, 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 es como una actuación. Cuando te pones fuerte con el hijo, fuerte a veces con el marido o fuerte con alguien a quien tienes que cuestionar, es que no está enganchada tu emoción, sino que entras en un personaje. Eso también te lo enseñan cuando estás trabajando lo que es la formación para coach. La importancia de no engancharte emocionalmente con un estudiante, porque si te enganchas, entonces ya no alineas en coherencia. Ya estás en la misma emoción del otro. Y entonces ahí, pues, ahora sí que la alineación no funcionaría. ¿Ves? Entonces, vamos a trabajar, chicas, en eso, en ese rol. Gracias a todas por compartirme ahí una etiqueta de mí. Eso me gustó. Y acuérdense que si es maravillosa, pues, es algo que ustedes también tienen. Y si también hay algo que choca, porque es válido también que alguien nos choque. Hay días que alguien nos puede chocar. Y decimos, ¿por qué? Si la quiero tanto, me cae tan bien y ahora me cayó gorda. Bueno, es porque algo movió algún botón. Decíamos también en transformación se dice, te tocaron un botón. Y hay que fijarnos qué botón. ¡Ay, mi querida Susi Arriaga! Arriaga, aquí está, Clarita Corpus. Gracias por estar aquí. Descríbame, Susi, Clarita, que todavía no me describen. En una palabra, ¿cómo me identifican? Cuando ustedes me ven, cuando yo aparezco en sus vidas, ¿qué etiqueta me ponen? Es una mujer, ¡tum!, con una etiqueta, una sola. Ahí algunas me pusieron varias cosas, ¿ok? Ahí están. Háganme eso porque estoy en estirón, chicas, neta, estoy en estirón. Estoy en un estirón de provocación, de influencia. Entonces, ayúdenme, ayúdenme, que se vea, que se vea. Pónganme en una palabra, ¿qué les represento? Una mujer íntegra. ¡Qué bonito, Clarita! Porque eso habla también de ti. ¡Qué bonito, qué bonito! Ese es un trabajo que siempre, yo requiero tener mucho ese trabajo, todo el tiempo estar como, ¿dónde puedo estar fallando a la integridad? Porque acuérdense que, aparte del trabajo que yo vengo a hacer, es la comunicación. Entonces, ese es el don de mi alma. Entonces, yo tengo que cuidar que lo que yo comunico tenga que ver con una verdad, tenga que ver con, al menos con claridad de información, que sea transparente. Sí tengo que cuidar eso, chicas, y siempre tengo que estar viendo eso. Ustedes ya saben un poco de mi historia. No la voy a poner aquí porque aquí no es el momento. Es una mujer inteligente, fuerte y hermosa. ¡Ay, qué bella, mi querida Helen! ¡Ya eres mi tocaya! Porque yo me llamo Rosa Elena. Ella se llama, o Rosa Helen, Helen Roxana. Fíjate, somos dobles tú y yo. ¡Ay, chicas! Bueno, ahorita que les estoy diciendo a los dobles, oferta para el día de hoy. Oferta. Fíjense, oferta para el día de hoy, porque les hice un taller recién a las chicas, a unas chicas que vinieron a vivir alquimia del amor, y hice un estudio transgeneracional. Les voy a hacer una oferta especial a todas las que aprovechen ahorita, así negocien ahorita con Sandy, le digan, yo quiero eso. Venir a hacer un estudio transgeneracional de cualquier tema. Escúchame bien, porque ahí en la alquimia del amor hicimos un tema de pareja. Pero si tú traes un rollo de dinero, tú traes un rollo con el hijo, tú traes un rollo con el negocio, tú traes un rollo con alguna enfermedad, le pones ahí a Sandy, ¿sabes qué? Quiero tomar la oferta. Pues tiene que ser hoy, este día, hoy, rapidito el día viernes, ya para mañana no cuenta. Entonces, si ahorita sí no puedes depositar los 25 dólares, una consulta que ustedes saben de 120, 25 dólares. Es un regalo que quise hacerles hoy, a decir algo bien módico, para las que quieren venir a trabajarse, un estudio transgeneracional aquí, con su servidora, con pelitos y señales, para que vean de qué se trata, si eres yaciente, si eres doble, si eres heredero universal, si eres gemelo simbólico, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué lealtad se repite en tu vida, en negocios, en enfermedad, en pareja, con hijos? ¿Qué es lo que se está moviendo ahí? El transgeneracional nos pinta de otra manera. Muchas veces cosas que hacemos en una constelación, la mente no las, así como no las enfrenta de esa manera. Entonces, si quieren, hagan eso, comuníquense con Sandy. Es más, pónganle ahí de una vez, yo quiero esa oferta, ya las tomamos en cuenta, que ya están ahí. Yo quiero esa oferta. ¿Ok? Pónganle ahí y así, yo sí la quiero. Y ya se vienen. Fíjense, a veces estamos atorados en el emprendimiento, porque se relaciona a veces el cómo estuvimos antes de nacer, cómo fue nuestro parto, cómo fue el proyecto sentido, si nuestros padres también trataron de emprender y se quedaron atorados. Pero aquí solo se los estoy diciendo. Ahí está Susy. Yo quiero esa oferta. Perfecto. ¡Yay! Number one, la primera. Susy fue la primera. Estaba viendo yo. Entonces, 25, 25 dólares. Mari Carmen, yo quiero esa oferta. Y siempre que hablamos, preciosa. Este, entonces, háganlo. Ya Sandy va a estar, este, haciéndoles la cita. Depositen hoy durante el día. Tienen hasta las 12 de la noche de California. Que serían las dos con ustedes. ¿Verdad? Entonces, para agarrar la oferta, esto nos va a enseñar también cómo a decir, ahorita, lo tomo, es lo mío, lo quiero. ¿Ok? Este es el propósito también de este estirón para mí y para ustedes. Ok, yo estoy ahorita en un estirón. Entonces, mis preciosas, las amo. Gracias, gracias por estar en esa apertura, por estar en ese apoyo, en esa colaboración. Si alguien escucha este video durante el día, tiene la misma oferta. 25 dólares, 25 dólares, para, para, vamos a decir, abrir el árbol en cualquier tema. No solo pareja. Casi siempre les trabajo el básico que es de pareja. Porque vienen a veces con esa, con esa, vamos a decir, ese tema. Pero si tú dices, es que no esto, esto de la enfermedad, o esto del accidente, o esto, este chismerio que se repite en la familia, o este pleito de herencias, es que todo lo que se puede constelar, también se puede abrir en el árbol. ¿Ok? Todo. Entonces, esta repetición de que siento como que cargo un muerto, y no entiendo por qué, o sea, eso, esto de que a veces no me siento en la tierra, como que algo sucede, ahí ya vemos, a veces descubrimos yacientes, a veces descubrimos, ciertas cosas que están ahí que no las habías visto, y al verlas, algo se mueve, porque además siempre te dejo un ejercicio psicomágico. ¿Verdad? Que no es otra cosa, una, fíjense, viéndolo desde otro punto de la neurolingüística. Lo que es un acto psicomágico, como lo llama Jodorowsky, que es mi maestro, este, lo, lo, lo cambia la neurolingüística, dice, un, es, un simbolismo neuronal. ¿Qué tal se oye? Se oye muy chido, ¿verdad? Porque luego la gente a veces, algunas personas se cierran cuando dice psicomagia, porque ellos creen como que es brujería, o como que es algo malo. Entonces, cuando, ahora que lo estaba escuchando, en una clase que estaba oyendo, ni me acuerdo de quién, salen con el acto neuronal. Yo dije, mira, simbolismo neuronal, se oye igual, es la misma cosa que yo siempre he dicho, son trucos mentales, porque acuérdense que el consciente, solo entiende cuando logra ver, hacer, sentir, porque así es como entiende. Entonces, por favor, si alguien quiere su estudio del transgeneracional para cualquier tema, a veces que sientes rechazo, a veces que sientes que no encajas, todo eso se estudia, ¿ok? Y ahí lo vas viendo, ahí vas viendo a quién eres leal, a veces incluso entramos un poquito a tus registros para que llegue la imagen de quién tienes que ver, etcétera, y luego sale, ¿ok? Sale ahí que a veces el nombre, la fecha, cuando murió, etcétera, porque se trabajan mucho las fechas, ¿ok? Con que me traigas mes y día, a veces el año no es tan importante, mes y día de cuando nació tu papá, tu mamá, etcétera, pero si no, no te preocupes, ahí lo averiguamos. Entonces, 25 dólares, chicos, 25 dólares, es un regalito, es un regalito, que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, mis bellas, me voy a ir, porque ya me emocioné, qué bárbara, ya me emocioné, a invitarlas hoy en la tarde, chicas, please, no sean gachas, o sea, no se les olvide el juego de ganar, al ganar, entran tres, tres mil, ¿verdad? Entonces, ahorita están trece mil, les invito para que estén a las seis de la tarde, en mi perfil de Rosy Ponce, me manden muchos corazones, me compartan el video, porque estoy entrando a una nueva etapa, chicas, les dije, acá llega su nuevo inicio, y ahorita estoy en esa curva, otra vez, para poner en engranar, y vamos a ver, a dónde le vamos a dar, mañana tengo también algo muy especial, muy especial, las que están en el club, ahorita a ver si entro y les hago un live, ahorita que termine aquí, voy a entrar a hacerles un live, porque sí quiero que estén mañana, en la clase que estamos cerrando ya, estamos cerrando, chicas, ya lo que es el cuarto trimestre, para algunas de ustedes, entonces tengo algo muy especial, que les quiero proponer, a quienes realmente quieren hacer, algo muy comprometido, en una mastermind, mañana les voy a explicar, de qué se trata, al ratito les doy poquitos detalles, porque estamos prácticamente, cerrando un ciclo, entonces dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo para qué? Acabemos de hacer algo muy, muy especial, ya que hemos estado juntas, tanto tiempo, ok, entonces, al ratito les cuento, y mañana les doy todo el plan, muy bien, ahorita mis bellas, déjenme abro el libro, porque ya terminamos el tema pasado, que era descanso, y qué creen, aquí se paró la cosita esta, no van a creer, que la vida está alineada con nosotros, miren lo que salió, amor incondicional, híjole, es una palabra tan grandota, es una palabra, que muchas veces, no todas las personas, consideran este contexto, desde esta manera, como para mí, yo lo interpreto así, como yo les he dicho, no siempre ustedes tienen que creer lo que yo digo, realmente, yo siempre he invitado a la gente a que cuestione mejor todo, todo, a veces hasta lo que nosotros mismos decimos, porque hay veces que nosotros mismos estamos diciendo una bola de sandeces, no las cuestionamos, y yo les invito, entonces cuando yo les comparto, que digan, ok, ya, ya entendí, sí, esto, esto me resuena, acuérdense que también, esto lo voy a decir, porque es importante, a veces, acuérdense de los tres miedos, el miedo que paraliza, el miedo que impulsa, y el miedo adquirido, por trauma, por una situación no sanada de la infancia, pues son tres miedos distintos, entonces el impulsor, ese siempre te va a retar a que hagas algo, hasta para que rompas, pero el paralizante, es el que te da, para atrás, y el de trauma, pues es hasta que sale el trauma, pero fíjense, el paralizante es, por varias películas que se fueron creando, acerca de determinados contextos, entonces hay veces que, un tema, nos cerramos a escucharlo, no porque esté mal el tema, sino porque nuestras creencias, acerca de eso, se cierran, cierra nuestra mente, y no nos permiten el aprendizaje, entonces, siempre hay que estarnos cuestionando, cuando también nos choca algo, si es, a ver, ¿por qué es esto? por ejemplo, eso que dije ahorita, sobre la psicomagia, o el acto neurológico, mira que en ahí, se oye, acto neurológico, acto neurológico, creo que llego a mucha gente, que está peleada con la magia, entonces, fíjense, pero es lo mismo, entonces, a veces, ese, un solo contexto, en el que la gente está como, eso no es posible, se, se va, se sale, se cierra, y no ve, que es también un mensaje, para abrirte, y decir, y qué tal, a esto les invito el día de hoy, y qué tal, si me doy el permiso, de escuchar, para ver qué es lo que, en lo que no estoy de acuerdo, hasta para eso, hasta para decir, pues no, este es mi punto de vista, respeto tu punto de vista, pero el mío es diferente, y también, el no engancharnos a pelear la razón, y nada, eso es muy bueno, porque entonces, eso empieza a hacer temple en el carácter, ya que tú te abras a cualquier cosa, sin juicio, simplemente observas, como nos enseñó Berge, a sentir todo, porque todo es como es, todo es como tiene que ser, todo es como debe ser, somos nosotros los seres humanos, con nuestro condicionamiento, que siempre estamos como, queriendo debatir nuestra razón, y darle fuerza, a lo que creemos, y la verdad es que también, todo es ilusorio, porque además también, lo que creemos puede cambiar, cualquier momento, cuando entendemos un concepto diferente, cambia, entonces mis bellas, déjenles cuento aquí, dice, amor incondicional, es la capacidad de comprender, evitando enjuiciar, los procesos personales, y también los ajenos, que interesante, no, fíjense, evitando enjuiciar los procesos personales, o sea, nosotros, cuando realmente tenemos amor incondicional, vamos a empezar a observarnos con compasión, a darnos esos espacios, para permitirnos, para permitirnos, a veces sentir el dolor, el drama, la envidia, la ira, el coraje, el chisme, la intriga, porque le estoy hablando, de todas estas cosas, que a veces queremos esconder, que a veces queremos decir, ay, no, yo tan buena, yo soy la buena del cuento, que tampoco es el mejor papel, es ser la buena, no, es el mejor papel, ser la buena, es esta chica, observa su personaje, en la película, ser la buena, también te desgasta, ser la buena, también te cansa, es ser, acuérdense, es inteligencia, con la razón, es inteligencia, con el corazón, perdón, es inteligencia, es corazón y mente, de hecho, homo sensum, es el hombre que siente, homo sapien, es el hombre que piensa, ¿sí? Entonces, si solamente somos, vamos a decir, inteligentes, sin bondad, tampoco es positivo, requerimos tener al homo sensum, en este momento, muchos seres humanos, venimos a trabajar el ser homo sensu, quiere decir esto, que no requerimos rechazar la parte de la mente, la mente es el intelecto, la mente es lo que nos permite estructurar, la mente es lo que nos permite crear, o sea, esa es la parte lógica, el corazón es la parte de la intención, fíjense qué grande lo que estoy diciendo, si a veces hacemos algo fríamente desde la mente, la gente lo percibe, y entonces no siente el amor del corazón, por eso es tan importante todo lo que hacemos, que esté en esa alineación del homo sensu, ves, qué gusto me da ver a Carlos, dice, hola, comprender, con intermedio, hacerlo desde el corazón, que es el que sabe, prefiero ser completo, que bueno, exacto, Carlos viene a aclarar lo que dije de ser bueno, no es el mejor papel, porque acuérdense que el bueno tiene una lealtad, hay una lealtad de salvador, y generalmente es el entrometido, es el que cree que es el único que puede resolver, es el que cree que sin él no pueden los demás hacer las cosas, es el que se siente a veces en soberbia autosuficiente, y en contrariedad, porque en el fondo se siente tan pequeño, que la forma de hacerse notar es ser servil, entonces está cañón ser el bueno, porque luego nos han vendido mucho la idea de ser el bueno, pero es eso, es ser completos, es hacernos conscientes de este equilibrio entre lo que es la parte inteligencia, la parte corazón, la parte emoción, o sea, ambos, en realidad el ser está en todo nuestro cuerpo, a veces creemos que el ser solo está en el corazón, o que el ser es todo, está en nuestras células, está en nuestro ADN, en todas nuestras células está el ser, entonces lo único que hace como estos sistemas que tenemos, el sistema nervioso, el sistema neuronal, el sistema digestivo, o sea, todos los sistemas trabajan entre sí, para que el ser se manifieste, ahora el ser va a tener mucho que ver cómo lo alimentemos, ¿verdad? Si estamos mucho alimentando, más bien el intelecto sin trabajar el corazón, pues obviamente se va a manifestar una persona ególata, ¿verdad? Mientras que si trabajamos equilibradamente los dos, entonces vamos a empezar a entrar en esa línea neutral, ¿verdad? Que ahí es donde es el medio, ¿verdad? Ni una polaridad ni la otra, el medio, el medio equilibrado, y ahí está, pues es estar trabajando todo el tiempo en este punto, ¿no? Amor incondicional, el poder del amor incondicional nos proporciona paz y libertad. Antes de expresarte mi punto de vista sobre este tema tan profundo que incluso las palabras pueden distorsionar, te comparto mi frase, esta me, esta me fue inspirada en una de esas madrugadas de desvelo y describe el amor incondicional de una forma diferente, pero con el mismo fondo. Eso me llegó ese día y me acuerdo que me levanté y lo escribí. El amor incondicional tan solo existe. Me envuelve a mí y a todo lo que es. Es completamente ajeno a lo que otras personas me dan. No hace falta que los otros, perdón, se ganen ese amor. No, no, pues no, no condicionas. Ese sentimiento sencillamente sale de mi interior. Es fácil, chicas. No, la verdad no es cierto, no es fácil. Es mucho trabajo de comprensión, de compasión, de limpieza. Es mucho trabajo. Yo creo que yo me voy a echar otros, otros 800 mil viajes. O sea, porque sí, o sea, yo me cacho que a veces me engancho. Que a veces me engancho en el juicio, que a veces me engancho en la venganza, que a veces me engancho en todo eso que a veces nos engancha en el intelecto, en solo esta parte personalidad. Si no lo reconocemos, no va a haber manera de confrontarlo y de decir, a ver, yo te coloco donde es conveniente. Entonces, les invito a que se echen ese clavadito, ¿verdad? Es cierto que el amor incondicional va más allá de una frase bonita. Se cultiva con el tiempo y el respeto profundo por uno mismo, vuelvo al tema principal que yo siempre trabajo, que es el amor propio, la autoestima, el trabajo con nosotros, al nivel que nosotros nos vamos a decir, nos rescatamos, al nivel que nosotros nos salvamos, al nivel que nosotros nos reconocemos como el pilar principal. Fíjense, esto suena, para mucha gente va a sonar hasta blasfémico, pero nosotros somos el centro de nuestro universo. Somos el mago de nuestra vida. Somos el sabio. Somos el maestro. Somos el lienzo. Porque todo lo que nosotros vemos del mundo es simplemente una creación personal. Es lo que nosotros interpretamos del mundo. Es lo que nosotros percibimos. Es lo que nosotros elegimos creer. Es la etiqueta que nosotros queremos ponerle. Pero no es la realidad. Hay una verdad absoluta, que ya lo he dicho, la verdad absoluta es como ese elefante en el que en cada parte está un individuo, vamos a decir, la humanidad está en diferentes partes de esta, vamos a decir, de este plano. El plano es, es lo que es, la tierra es lo que es, cada localidad es lo que es. ¿Quién interpreta si ese lugar es negativo, si ese lugar es positivo, si ese lugar es bueno para vivir, si ese lugar es malo para vivir? Nosotros, porque nosotros identificamos que si estoy en una parte del elefante que es a lo mejor la pata, pues se nos hace roñoso y áspero. Si estamos en un colmillo, se nos hace como que es este, algo que nos puede violentar porque son puntiagudos los colmillos. Si estamos a lo mejor en una oreja, a lo mejor quizás sea más suave. ¿Verdad? Entonces, eso es como el lienzo que nosotros dibujamos, nosotros le ponemos una forma, lo describimos, entonces sí tenemos que cuestionarnos, chicos, porque finalmente lo que tú interpretas es lo que tiene validez para tu creación. O sea, lo que yo diga no tiene importancia. De hecho, los que vengan a hacer su estudio transgeneracional, van a salir muchas cosas en ese estudio, y les voy a decir algo, lo único que importa es el sentido que tiene para ti. Yo te puedo dar muchas pistas de lo que estamos viendo en ese estudio. Al abrir el árbol, salen muchas pistas de lo que tú viniste a trabajar, el tema que tú traigas. Y es bien curioso porque hay veces que yo nada más digo una cosita y tú dices, oh, sí, te mueve mucha energía, ves muchas cosas, porque, pues, la está mostrando el árbol. Por eso se llama abrir el árbol para hacer ese estudio transgeneracional. Entonces, acuérdense, ahí va a estar 25 dólares solo por hoy, ¿ok? Es un regalazo. Es cierto que el amor incondicional va más allá de una, bueno, ya no leí esa parte, luego me emociono. Después se expande a nuestros semejantes, ok, eso que interpretamos o eso que cultivamos, después, ah, es que me quedé en el amor propio. Después eso es lo que se expande a nuestros semejantes y se proyecta desde una plata forma de libertad y comprensión a la, ya voy a terminar, ¿ok? A la que yo le llamo amor incondicional. Amor, perdón, ahora te explico lo que eso significa para mí. Además de lo dicho anteriormente, el amor incondicional, para mí, chicos, aclarando, es sencillamente respetar los procesos ajenos, porque no conocemos la historia de las personas, no conocemos lo que están viviendo en cada etapa y a veces esa parte es la que nos hace entrar en juicios. Aún cuando no estés totalmente de acuerdo con ellos, tienes que respetarlos. Quizás tú ya vives este concepto y me alegro, pero de no ser así, hoy puedes empezar el proceso y llegarás a la etapa de madurez con la mejor maestra, la vida, que es la que te dará claridad para comprender cuando algo ya no está fluyendo en tu existencia. Entonces, mis bellas, déjenme ver qué horas son, porque no quería cargarme tanto. Yo creo que sí me he hecho esta partecita hasta quedarme al subtítulo. El amor incondicional tiene una conexión directa con nuestra verdadera esencia y madurez. De hecho, sí, chicos. Mientras todavía hay más enganche, hay más desequilibrio en nuestra vida, quiere decir que todavía hay más trabajo que hacer ahí. Entre menos drama haya nuestra vida todos los días, y ahí sí hay que estar como alertones, saber exacto cómo me vivo mis días. Y yo les he dicho que a mí me pasó que llegó un momento en que yo decía, guau, qué interesante, porque ya no sufro como yo sufría, ya no estoy pensando en cómo voy a vivir, ya no estoy, o sea, es como, es como interesante esto porque es como que fluye la vida, fluye la vida, y esto no quiere decir que yo esté al 100, porque ustedes ya vieron que tuve un colapso. Entonces, pero sí quiero decirles que es como, siempre está, pero jamás, jamás han sido los colapsos como cuando era la víctima, cuando era la, la servil, cuando era la buena, no, no jamás, porque aquí está la víctima, aquí está uno en victimismo, aquí está uno queriendo ganarse el amor del otro a base del servicio que es servilismo, porque la energía que estamos usando es desde esta parte inconsciente de querer que nos miren a costa de lo que damos, a costa de lo que hacemos. Entonces, jamás me he vuelto a sentir así, ahora como que rápido me alineo sola, entonces eso es lo que importa a la hora de ver si hay madurez en este trabajo. Entonces, dice aquí, dice, el amor incondicional tiene una conexión directa con nuestra verdadera esencia y madurez que poco, que poco tiene que ver con nuestra edad, eh, recuérdense que puede haber de cien como si fueran adolescentes, ya hemos trabajado los seteños. Es un entendimiento profundo con el desapego y un sentido claro ya a conciencia de que nadie nos pertenece y nosotros pertenecemos a nadie en particular. Es la certeza absoluta de que cada quien está viviendo su propio proceso evolutivo. Es darnos cuenta de que nadie hace algo con el fin de dañarnos. Más bien, cada acto de los otros es porque creen tener algún beneficio personal con ese comportamiento. Sus acciones no precisamente son para dañarnos, solo están actuando desde una creencia de separación. Ahí es donde entra la comprensión. Cuando nos hacemos conscientes, bienvenida mi querida Jessy Mendoza, cuando nos hacemos conscientes, mi querida Luna Mariana también, de que en realidad el otro no es que sea malo, a veces está equivocado, a veces es conceptos erróneos de la vida, a veces es que en verdad ha tenido una vida bastante dura. Si nosotros vemos un poquito su historia, la que podemos ver, porque acuérdense que toda gente que fue dañada va a tender a dañar. Entonces, si nosotros solo tenemos ese concepto muy claro, no nos vamos a tomar tan personal un agravio ajeno, pero eso tiene que ver otra vez con madurez personal, eso tiene que ver con autoestima acomodada, eso tiene que ver con el adulto trabajado, eso tiene que ver con haber realmente ya tomado cualidades del niño saludables, cualidades del adolescente saludable. Entonces, también es saber que no podemos forzar a las personas ni las situaciones, así como tampoco nos gustaría ser forzados. Es entrar en una comprensión y ponernos en el lugar del otro, del que muchas veces no sabemos nada. Ay, chicos, si a veces de nosotros no sabemos nada, por eso andamos viendo las constelaciones, ya andamos viendo el transgeneracional, ya andamos viendo no sé cuántas cosas, porque nosotros mismos somos un dechado de historias ajenas, de lealtades que ni siquiera sabemos. Por eso es que, fíjense, la clase que voy a dar ahorita en la tarde, no se la pierdan en mi perfil, voy a estar hablando de ese caminito que vamos a recorrer en esta nueva etapa en la alquimia, ¿sí? Y ahora como más estructurado, más formado el programa, para que veas para dónde te quiero llevar, si es que quieres a lo mejor realmente, acuérdate que todo lo que hagas tiene un propósito, ¿para dónde quieres ir? O sea, sí, qué chido, ya estoy comprendiendo, estoy como en la búsqueda, estoy como ya ahora en el encuentro, pero luego, ¿dónde va a estar mi maestría? Eso es lo que voy a proponer ahora con este método sistematizado. ¿Dónde va a estar mi maestría? ¿Dónde va a ser lo que realmente yo ahora logré con todo este recorrido? ¿Quiero ser un catalizador para el mundo? Entonces, de eso se va a tratar un poco la clase del día de hoy, ya lo van a entender, porque les voy a dar detallitos, ¿ok? Tú, ¿cómo te ves ahora? Después de todo este trabajo que hemos venido haciendo, ¿qué es lo que ves? ¿En qué etapa te encuentras? Porque voy a hablar de las tres etapas de alquimia. ¿En cuál estás? Y ser muy sincera, ser muy honesta, porque a veces también queremos ser ayudadores, pero no estamos preparados, no tenemos las herramientas, las tenemos en la mente, pero no las hemos trabajado. Y entonces, eso no puede, eso se va a notar. No te puedes atrever porque tú misma, tú mismo dudas de lo que sabes y puedes hacer, y no solo en el campo que yo me muevo, en lo que tú hagas. El emprendimiento, esa parte donde tú te muestras en tu trabajo, has crecido, ¿qué es la maestría que quieres lograr ahí con todo este proceso de desarrollo? ¿Ok? Entonces vamos a hablar de eso más tarde, mis preciosos. Hagamos todo lo posible por ser quienes demos ese paso de liberación, pues tal vez ni conociendo todas nuestras historias lo entenderíamos totalmente. Esto, esto para evitar juicios instantáneos y condenas innecesarias que luego de manera evidente se revierten. Porque acuérdense que todo lo que yo en juicio me está apuntando a mí también. Entonces justamente porque no conocemos todas las causas que están en el fondo de un comportamiento, de un asesino, de una prostituta, de un ladrón, de, no sé, de lo que se te ocurra, no conocemos el trasfondo, no conocemos ni siquiera qué equilibrio se está dando ahí. Porque acuérdate que desde lo que es la reconciliación en las constelaciones familiares venimos a tres cosas. Venimos a abrir más karma, venimos a cobrar venganzas o venimos a reconciliar. Entonces, si estamos en ese opuesto, pues obviamente se va a abrir más karma, va a haber más venganza y más generaciones van a seguir con ese rollo. Pero si los que estamos ya entendiendo este punto de unidad empezamos a entrar en la reconciliación, aquí a veces incluso cuando alguien nos hace una ofensa o lo que sea, nosotros entrar en ese punto de reconciliación y no querer entrar en retóricas, en venganzas, en estos juicios también que luego atacan. Entonces, cuidar esa parte. Mi propuesta siempre será a favor de la comprensión, la liberación de los juicios y el perdón. Que acuérdense que el perdón ni siquiera es para el otro, es para mí, que lo enjuicio, que lo juzgo, que me hago el papelón. He comprendido que solo desde ese lugar es de donde trascendemos cualquier conflicto que esté quitando nuestra paz en determinado momento. Como digo, una y otra vez siente internamente tu propia paz mientras observas tu interior y comprueba por ti mismo los resultados. Auto-observémonos en toda situación. Ahí me voy a quedar para dar el ejercicio la próxima semana. ¿Ok? Entonces, en todas las situaciones observémonos, mis preciosos, de cómo estoy siendo yo, quién estoy siendo yo y qué se está moviendo en mí. Entonces, mis preciosos, yo quiero esta, esa oferta. ¡Yay, Maggie! Hay varios que quisieron la oferta, tienen hasta las 12 de la noche de California para decir yo quiero la oferta y ya me mandan ahí con Sandy, ya saben que hay PayPal, ya saben que hay este, depósito directo en México, etcétera, para 25 dólares, hacen la cita también, ahorita voy a hablar con Sandy para que les dé las fechas, los horarios y hacemos el transgeneracional. ¿Ok? Del tema que tú quieras. ¿Ok? Entonces, con su respectivo también solución. Un abrazo, les amo, los veo hoy en la tarde, por favor, no me falle. ¿Ok? Quiero que estén ahí, inviten gente, o sea, apóyenme, que se muevan, que se muevan, porque Facebook cada vez está poniéndose más estricto de que si un video no se pone mucho, pónganme likes, me siguen 50 y me hacen 3 likes, no manchen, pónganme likes, ya se les olvidó el juego de ganar, ganar a ustedes, se me hace. ¿Ok? Pónganme likes, pónganme corazones, ayúdenme a compartir el video. Acuérdense que también estamos haciendo un trabajo, ¿eh? O sea, todos estamos haciendo un trabajo porque tú no sabes en qué momento a alguien le va a servir el relajo que estamos haciendo aquí y a veces tú no sabes incluso a qué ancestro va a tocar algo que yo diga y se va a mover alguna energía y va a venir alguien porque pues algunos de ustedes todos han venido de alguna manera de boca en boca aquí. Entonces, por favor, yo quiero esa oferta. Yes, a ver cuántos me hicieron, entraron también en mi estirón porque estaba en estirón o que estaba en estirón que eso también lo quiero proponer con ustedes. Mañana tengo una súper oferta en el club. Ahorita a ver si paso y les doy una saludadita a los que puedan entrar y si no ahí se va a quedar el video para mañana. Ahorita que estoy con esta emoción así súper alta para que sepan lo que vamos a hacer mañana. ¿Ok? Les amo. Besitos. Los veo hoy en la tarde 6 p.m. Tiempo de California en mi perfil. Ama, perdona y recuerda sin dolor. Pero para eso solo hay que hacer un trabajo porque eso de que nos dé amnesia nadie quiere. Eso de olvidar es bien infantil. No se olvida. O sea, para eso necesitarías como que borrar la cabeza que te dé amnesia y no quieres eso. Les amo. Besitos, mi Grace. Te amo. Maggie, Jessy, Carlos, Guquita, Mariana Luna, Hiroshi, me encantó verte. ¿Quién más? Sandy. Bueno, todas, Mari Carmen. Gracias. Gracias los 11 mil, 12 mil, 13 mil que estuvieron en algún momento. Besitos. Bye, bye. Los veo más tarde. Gracias. 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 Gracias.